Hola, estoy grabando, nada más estoy haciendo una pausa y pasar por aquí a saludar Acabo de grabar un video, bueno todavía no lo termino de grabar Pero ya grabé pues lo más importante, probando un producto para las cejas Yo creo que me las dejo lindas, la verdad es que si me gustó Pero solamente quería pasar por aquí a saludar De hecho no tenía planeado grabar el día de hoy Pero Luna pasó un poquito mal anoche Entonces logramos que se durmiera ahorita en la tarde Y dije bueno pues aprovecho para grabar Ya tenía programado grabar este video la próxima semana Pero dije no hombre, de una vez Me estoy poniendo la CC Cream de It Cosmetics Está bien padre Esta fue la que les dije que me recomendó casi Yo usaba la gris antes, pero me recomendó esta que es la mate Y la verdad es que para este tiempo está perfecta Acabo de lavar mis brochas entonces estoy usando esta para ponerme el rubor Que creo que no es la más indicada, pero como quiero lo está dejando lindo Fíjense que cuando fui a Dallas y que compré los rubores de Rare Beauty Que justamente es el que me estoy poniendo, es el tono Joy No sabía si quería probar el rubor allá Entonces dije voy a comprar unas brochitas para probarlos Y fui a una tienda que se llama Miss A y venden esta marca Supongo que la marca de pertenecer a esa tienda se llama Aoa Studio Que es la misma marca de las esponjitas Pau Pau que se hicieron muy virales Bueno, esta brocha es lo máximo La acabo de lavar, está húmeda Es la F3 Y la uso tanto para el contorno como para el rubor Bueno, tengo dos Entonces las uso para contorno y rubor Y lo deja hermoso, se difumina padrísimo Entonces si tienen oportunidad de probarlas Aoa Studio F3 las busqué en Amazon y no las encontré Yo creo que nada más las venden allá en Estados Unidos Bueno, como les digo que no tengo brochas limpias No me voy a poner sombra, solo me puse un poquito de iluminador Y me voy a poner panorama Que me encanta esta máscara de pestañas De hecho, ahorita les voy a subir unas historias que había grabado Para que puedan tener el link Si la quieren comprar Esto es un spoiler Antes de dejarles el link Pero vean nada más Qué maravilla O sea, con una capita ¿Cómo te las deja? Es que vean, con estas pestañas ya ni necesitas sombra ni nada Me estoy poniendo esta combinación Que para mí es una de mis favoritas Coquette de Elite Girl Y de los Vinyl Ink El tono 35 Chiqui Este tono Siento que está padrísimo para el día a día Vean qué bonita combinación ¿Quién? ¿Quién?